Hola Meshitos, yo soy su amigo Mesh y les traigo un video más aquí en su canal, La Magia del Coleccionista Pues bien Meshitos, en el video de esta semana por fin vamos a terminar el maratón de reviews Y lo vamos a cerrar con broche de oro ¡Aquio! Y nuestra última muñeca que le vamos a terminar de hacer review es la muñeca de Cleo Core Refresh Hasta el momento ya con ella terminaríamos con los videos de review porque no tengo algún otro programado Después de ella regresaríamos con los habituales de peinado y tutoriales que se me han acumulado Antes de iniciar con esta review les recuerdo que tengo hechas otras de la G3, de la G1, de las Skelector, de otras muñecas Skelector Monster High Se las voy a dejar aquí en la i para que ustedes puedan ir a verlas Ahora sí, ¡Rebelio! Esta versión de Cleo es la segunda versión en la que podemos considerarla como la básica del personaje Por eso decidieron reestilizar completamente a Cleo Decidieron volverle a agregar por ejemplo su mascota Solo que en el caso de ponerle a Tut, ahora sí decidieron ponerle nuevamente a Giseth Vamos a iniciar con la review de la caja de la muñeca de Cleo Y pues son las típicas que hemos visto a lo largo de todas las muñecas Core Aquí vamos a encontrar el artwork nuevo de Cleo junto con el de Draculaura y el de Frankie Aquí en este caso está abrazando a Giseth en vez de Tut Sus letras personalizadas y por primera vez tenemos a Giseth en su nombre con su corazón de Cleo Y la está apuntando Ahora en este lado vamos a encontrar cosas de Cleo Como por ejemplo estas botas que son sus botas de la primera que tuvimos Aquí tenemos una estatuilla De hecho estas estatuillas sirven para escribir los nombres en jeroglífico de los faraones Vamos a suponer que así se escribe Cleo Acá tenemos un brazalete y un anillo con una mano El teléfono de Cleo Su corazón que es uno de estos como de gemas Cristales preciosos, una pirámide, un brazalete con anubis, un escarabajo y un perfume En la parte de atrás ahora sí encontramos el artwork completo de Cleo Como se debe ver ya en la muñeca Aquí vemos a las cuatro chicas que componen la línea Frankie, Claudine, Laguna y Draculaura que viene siendo su nuevo estilo El nombre de Cleo y finalmente las partes traducidas que nos hablan un poquito de ella En este caso esta es la de español, dice tipo de monstruo, momia realmente radiante Elementos indispensables del monstruo, boba de ojos de Horus y jarrón de corazón Y último mascota, Gizet Vamos a iniciar revisando a la muñeca de Cleo Vemos su maquillaje que es en tonos azules con dorado, sombra dorada, azul cielo también El labial es un azul rey con esta franjita dorada El cabello de Saran es muy suave Mayormente es en tonos azul rey con el tincel dorado Pero también en la parte del fleco tiene azul celeste y también doradito en los mechones En uno de los lados tiene dos prendedores Uno en azul aguamarina y el otro en color dorado y una cola de caballo En cuanto a los aretes son estas placas donde se grababan los nombres de los faraones En cuestión de la ropa ella se divide en tres prendas La primera es esta blusa asimétrica con las sombreras abultadas con este tul El topsito tiene como si fueran vendajes y viene con esta cinta en color aguamarina Que parece que va en el cuello pero en el cuello más bien es como un pequeño collar Porque se le puede quitar Es de manga larga y una de las cosas que me gustan son estas vendas que le pusieron Igual son de cinta, están muy bonitas, me encantan Tiene esta falda negra con estampados de jeroglíficos Y este pequeño pareo de tul Que no me gusta mucho porque realmente nada más es como el pedazo amarrado Pero pues bueno todo el conjunto se ve muy bonito Por último tenemos los zapatos que son estos en color dorado Tienen muchos detalles como de pirámides, de vendajes también, gemas El único detalle de pintura son estos escarabajos en color aguamarina La suela simulan vendajes de momia Y el tacón es una de las cosas que me encanta Porque forman estas vasijas con la cabeza de Anubis Otra cosa que viene en esa parte como de los zapatos Es esta culebra dorada que va enrollada en la pierna Luego tenemos todos los accesorios que trae esta versión de Cleo Los cuales son bastantitos Vamos a pasar a verlos uno por uno Primero tenemos esta nueva edición de Gizet La cual pues viene sustituyendo a Tut No sabemos si ahora se va a quedar solo con Gizet O ya va a tener a las dos mascotitas Me gusta porque tiene como esta especie como que está enroscadita No como a su primera versión que está enrollada Sino como que si estuviera caminando, zigzagueando Sus ojitos son moraditos Y tienen esos detalles como brillitos también Y le pusieron su característica coronita Luego tenemos su mochila La cual está bastante detallada Principalmente es dorada El forro tiene como si fueran vindajes también La parte de adelante es este escarabajo abriendo sus alitas Y tiene este dije en color aguamarina De la cruz de los site Esto me gusta porque se mueve Sus agarraderas son unas cadenas doradas también Y abajo tienen como si fueran estos diamantitos colgando La mochila es funcional La podemos abrir Y podemos guardar cositas El otro accesorio son sus lentes Me gustan mucho porque son transparentes O sea se los podemos poner a la muñeca Y vamos a ver sus ojitos De hecho por momentos hasta pareciera que son lentes de visión Como si Cleo utilizara lentes para poder ver Vemos que en el armazón Tiene este escarabajo Que le ponen mucho Otra cosa con lo que vienen Todas estas nuevas ediciones de las Core Son con su tarea Siempre Siempre cualquiera de ellas va a traer su tarea Y un bolígrafo En el caso de Cleo es este Que tiene igual el escarabajo Es en color aguamarina Y su tarea me gusta mucho Porque es este pergamino O sea como que Cleo entrega todos sus proyectos en pergaminos Vemos que está haciendo como matemáticas o ecuaciones Porque vemos hasta pirámides Y está haciendo cálculos Y me gusta como se enrosca Porque tiene una serpiente dorada También otra de las cosas que noté Que vienen con estas nuevas ediciones Es que igual traen comida Pero la traen en una especie de topper o estuche En el caso de Cleo viene con esta pizza Que está exactamente triangular Haciendo referencia a las pirámides Y viene en ese estuche para pizza Muy elegante por cierto Las cuales en forma de triángulo Igual por las pirámides Y vemos al escarabajo con dos serpientes También vienen cada una con su respectiva bebida En el caso de Cleo Vemos que viene con estas especies Como de té boba Que son las que traen estos bolitos de tapioca Pero de hecho son en forma de escarabajitos Vienen del café Horus Que pues de hecho también tenemos otro termo dorado Que viene de este mismo café Este accesorio ya lo han reutilizado muchas veces Creo que el primero que lo utilizaron Fue para las Sculptimate con Draculaura Finalmente dejamos la joya de la corona De los accesorios Porque con este si se volaron la barda Es su corazón Ya sabemos que Cleo tiene sus órganos pues en vasijas Y siempre lleva su corazón para poder sentir cosas En esta presentación de acrílico duro En la parte de abajo dorado Y en la parte que es la tapita dorada Formando un corazoncito Lo que me gusta mucho de este accesorio Es que lo podemos abrir y sacar Y vemos el corazón que está en forma de gema preciosa Como si fuera un rubí Y una serpiente enroscada alrededor Y bien muchitos con eso hemos acabado con la review de Cleo Core Refresh Espero les haya gustado Recuerden que si les gusta esta review Pulgarcito Suscríbanse y compartan Y activen la campanita Para que sepan cada vez que yo suba un video a Youtube Recuerden que tengo otras redes sociales Que ustedes pueden visitar Si ustedes quieren más contenido de Monster High Pero también contenido mío Estas son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y yo con esto me despido Pero recuerden que su amigo Mesh Los quieren